Chingan mucho, me decían como que, ah, chino mierda, como que... ¿Chino mierda? Pero era esa casa, y luego esa, y luego esa. Sí, por eso. Era tu novia, ¿así? No, no era cuayba. ¿Así? Dijeron, ey, ey, chino. ¡Hola, bolines! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con unos invitados muy, muy especiales. Y como pueden ver por el título del video, hoy vamos a estar hablando sobre sus experiencias y sus vidas en Guatemala y en Venezuela como coreanos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy Eduardo, me llamo Eduardo, tengo 26 años y viví en Caracas por 19 años. ¡Ay, mucho gusto! Hola, muchachos, me llamo Daniel, vengo de Guatemala y he vivido en Guatemala por 16 años, creo. Un gustazo, muchachos. Nací en Caracas y viví en Venezuela por 19 años. Yo nací en Honduras. ¿Honduras? Sí, ¿qué? Nací en Honduras, estaba ahí por dos años. Me fui a Nueva York por dos años. ¿Qué? Y después me fui a Guatemala. ¿Cuál es el idioma en que como que hablan mejor? Bueno, para mí personalmente, español es más cómodo, pero como aprendí todo en inglés desde elementary school hasta high school, entonces como que para mí... Lo mezclamos. Sí, lo mezclamos mucho, es como un... Spanglish. Un Spanglish, por eso. Mi coreano es más o menos. Más o menos. De hecho, nosotros nos conocimos porque justo cuando vine a Corea, fui a una escuela como para aprender coreano. Nos conocimos ahí, recuerdo que los dos, nuestro coreano era... Una cagada. Sí. Yo prefiero inglés porque fui a un colegio internacional, pero también el español es más o menos también, como que no me importa hablar inglés o español. Bueno, entonces en este video nada más les voy a decir ahorita que va a haber un poquito, mucho de Spanglish. Yo, la verdad, para mí fue por dinero, porque... Oh, yo también. Ajá, porque quería ir a los estados, pero es muy caro ahí. Estaba forzado a llegar a Corea. Quería estudiar en Estados Unidos o en Colombia o en otras partes. Sí, como que de hecho, antes de que me fui para Corea, quería estudiar en Colombia porque no quería a Corea, o sea, no quería... Pero cuando yo estaba en high school, nunca pensé en ir a Corea, o sea, nunca aprendí en el lenguaje. Yo tampoco. Totalmente, porque pensaba, bueno, yo nunca me... Nunca me identifique con Corea. Sí. Yo odiaba Corea, la verdad. Yo también odiaba Corea. Creciendo y... Tenía como ese estereotipo. Cuando era pequeño en Inter no me gustaba mucho porque chingaban mucho. Me decían como que, ah, chino mierda, como... ¿Chino mierda? Sí, como que eran malandas conmigo. Ajá, y me sentía como que me excluían de todo. Como que, ajá, 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 de pequeño, ajá, y no me gustaba ir a... Obviamente. En la iglesia coreana había como que dos grupos, como dos mandos. O sea, los que eran muy coreanos, escuchaban K-pop, hablan todo en coreano. Y los otros que eran cosas que los venezolanos coreanos que... También era así en mi iglesia en México. Sí, por eso. Era muy raro. Entonces ellos se juntaban todos, todos juntos. Y yo tenía a mis amigos venezolanos, tenía... De hecho, tenía una novia venezolana, entonces me aparté más de ellos porque no me identificaba mucho con ellos. Como que sus problemas no eran mis problemas. Me sentía más venezolano que coreano, eso sí. Como que yo de coreano, nada, 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 nada. Literalmente aprendí en mi segunda universidad y cuando fui para el cirugía semilitar. Sí, hace ocho años fue pésimo de coreano. Sí, yo me acuerdo. No, pero de verdad es que yo cuando fui al cirugía semilitar, todo estaba bien coreano. Todo, todo, todo. ¿Tú también fuiste? Yo tuve que ir. ¿Me fue fácil? ¿Fácil? Porque tuve suerte, no eran culeros. Sí. Como que me trataban bien. No te preocupes, pero... Actuaba que no entendía coreano. Sí, actuabas o... No, actuaba como que sí entendía, pero actuaba más como que... Acabas tonto. Como que, ah, perdón, no te entiendo. Yo cuando, al principio, cuando vine a Corea, aunque era pésima en coreano, entiendes cosas, ¿no? Sí. Pero aún así, como en el banco y cosas así, actuaba más tonta. Dicía como, ah, che, eso me viene como, um, ¿english? Todo el tiempo. ¿Tú has tenido novia latina y novia coreana? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿Tú? Yo ahorita tengo una novia coreana. He tenido, pero no lo contaría como... O sea, ¿no serio? Ajá. Porque fue cuando era pequeño, pendejo. Entonces, como que... ¿Pequeño pendejo? Tiene mi novia de Venezuela por como cuatro años. Wow. Y cuando rompí, fui como una coreana. Y fue como el... ¿Shock? El shock. El shock de la historia. Como que fue horrible. ¿Por qué? No sé, fue muy diferente. Y yo pensé que... Pero creo que lo que pasó fue que... Tiene mucha diferencia en lo que queríamos. ¿Con la coreana? Sí, por eso. Pero esto es como que yo no sé nada de la cultura coreana. Como de... ¡Pegil! O que sí que... Ah, o sea, aniversario de cada 100 días. 100 días. Que sí que 200 días, 300, un año. Como que tenemos una playa en Venezuela que se llama... ¡Cuayma! ¿Cuayma? No sé, ¿qué es? ¿Cuayma? ¿Cuayma? Entonces, una cuayma es como una novia que te agarra y como que te controla y como que te regaña. ¿Qué? ¿Sería de tu novia? ¿Así? No, no era cuayma. Pero sí era un poco como que celosa. La venezolana además como pensaba mucho en lo que yo quería y como que me hacía más... Como que era más atenta. Y la coreana además como que yo tenía que ser el que... Todo, 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 todo. Y yo soy muy... ¿Mano es eso? Ya, soy muy lazy. Como que soy muy flojo. Más o menos. Teníamos algo, pero... Nunca saliste con ella. Ajá. Era bien como que tímido. Pendejo. Ah, pendejo, pendejo. Era un buen pendejo. Pero sí, ahorita con la novia coreana que tengo, ella es como que más open-minded. Entonces, tiene su lado coreano, pero también tiene su lado como que... Más abierto. Ajá, más abierta. Más chile. Ajá, sí, sí, sí. Nunca he salido con un kyopo kyopo. O sea, kyopo... ¿Ahí, verdad? Kyopo es como un coreano como expatriados, hay que decir, como nosotros, que han vivido mucho tiempo afuera. Y nunca he salido con uno de ellos porque siempre con ellos como me siento tan cómoda. Después de mucho tiempo como que me friendzonean. Me ponen en el friendzone. Nos ponemos tan cómodos y ya como que pensamos demasiado como amigos. Y ya como que no me ven como... No, yo creo que yo estoy sintiendo porque yo también creo que la razón por que nunca he salido con un kyopo es porque me siento tan cómodo. Es como estar con una hermana. Es como un bro. Un bro, por eso. ¿Será que es bueno eso o malo? Pues un poquito malo porque la verdad yo siempre he querido tener un novio kyopo porque así me entienden más culturalmente y todo. No sé, es más compatible. O sea, es lógico. Sí, pero no. O sea, cada vez que estoy con un kyopo, como que sí, tal vez haya como una sexual tensión. Sí, puede haber. Pero románticamente como que no me ven como así como una mujer, creo. No se ven como una mujer. Y luego como con los coreanos, coreanos se interesan muchísimo conmigo porque estoy muy diferente. Y como que piensan que soy como exótica y que no sé qué. Entonces, por eso he tenido más novios coreanos, coreanos. ¿Vos cómo conociste a tu novio? En World DJ Festival. Lo vi y me gustó. Fui a hablarle, bailé con él y le dije, dame tu número. Y el primer día que nos vimos. Pero tú fuiste la que le preguntó. Sí. Eso dice bastante raro porque en Corea las chavas casi nunca le preguntan. No, pero no en Corea. Solo en general las mujeres casi... Pero en Corea creo que tienen como más como una expectación de que los hombres tienen que hacer todo. Y como que le pregunté a una chava porque a ella le gustaba a un hombre, ¿verdad? Y le pregunté, ¿por qué no le hablas? Que las mujeres no hacen eso. Ajá. Era como que es un hombre. Sí. Y me dije como que ¿qué? Por el K-drama y todo eso siento que es más de que los hombres tienen que hacer todo lo romántico. Tienen que pagar por todo. Muchos de mis amigos coreanos dicen que ellos siempre están como pagando por todo. Que las mujeres nada más están ahí esperando a que paguen. Y como que actúan como si están buscando la cartera. Y luego no lo sacan. Cosas así, escucho. En mi primer año te preguntan, ¿cómo que tienes novia? Y te ven raro, te ven como que ¿what? Si no tienes novia. Sí, sí, sí. Como que... Yo lo anotaba muchísimo. ¿Cómo viviste toda la vida? Cuando conoces a alguien es, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres novia? Y aparte cuando siempre decía, ah, no tengo un novio. Me decían, ah... ¿No tienes novio? Como si fuera algo malo que no tenía novio. Es handicap. Es como que... Ajá. Si eres soltero siempre te dicen, no te preocupes, te vamos a encontrar a un hombre. Y yo, pero no quiero un hombre ahorita, no quiero conocer a nadie. Por ejemplo, lo que más odio es que todos los aniversarios aquí en Corea tienen que ser para los novios. Por ejemplo, Día de San Valentín en Latinoamérica es más como de amistad. Pero aquí en Corea es súper raro porque en Día de San Valentín creo que es la mujer que le da los chocolates a los hombres. Ah, sí, creo, creo, creo. Y después tenemos un White Day en Marzo que es viceversa, el hombre le da chocolates a la mujer. Y luego tenemos un Black Day que básicamente es un día negro que es solo para los solteros. Los solteros y comen... Y comen chayang mion. Es una comida negra básicamente. Y tienen los solteros, porque son solteros, celebran que no tienen novio. ¿Con qué no se celebran más amistades? Lo que me gusta mucho de Venezuela es que la gente es más cariñoso. Es como que tienes un pano, tienes un amigo que te gusta bastante. Sí, son más cariñosos. Son más como con el cariñoso. Y también expresan mejor su sentimiento. En Latinoamérica los padres siempre invitan a la familia, a comer, a cenar, si eres amigo. Y aquí en Corea es como... Yo casi no he conocido a los padres de mis amigos. Es raro, es raro, ¿verdad? Sí. Lo miran muy así como que especial, creo. Sí, pero aunque no sea novio, como que nunca he conocido a los padres de mi amiga, mejor amiga. Lo que odio es Corea. Hay una lista. Una lista, pues. ¿Qué es? Yo, para mí, es hacer amigos acá. La dinámica de hacer un amigo aquí en Corea y en Venezuela es muy diferente. Como que aquí en Corea, aunque sabes todo de la persona, como que estudias todos los días, llega un momento en que si te apartas de esa persona, se siente como que nunca tuviste una amistad con esa persona. Como que se siente muy shallow, como que muy delicado, como que hay muchas reglas. No era un problema, como que aquí en Corea, cuando yo tenía un problema con la tarea y me ayudaban, como que se sentía como que... Necesitamos darle algo. Sí, alguna condición, como que algún peor. ¿En serio? Tenía como una deuda. Creo que, bueno, obviamente no estamos generalizando a todos los coreanos, ¿no? Que son experiencias personales. No es culpa de ellos, como que es un problema de la sociedad. Creo que es muy raro aquí en Corea, hay como dos lados de Corea que lo que no me gusta de Corea es que son muy hipócritas, la verdad. Yo siento que, por ejemplo, cuando hablamos de respeto, es un nivel de respeto intenso que tenemos como los honoríficos y todo eso. Pero al mismo tiempo son respetuosos porque tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Pero la verdad es que no son tan respetuosos si estás viendo como en el metro, respetuosos entre una persona y otra. En realidad, humanamente, o sea, no son tan respetuosos. Que tienes que ser muy humilde en Corea, pero a la misma vez son muy superficiales en lo que viene de las apariencias, del dinero, cosas así. Entonces, como que siento que Corea es un lugar muy... como de dos caras. Les pregunte que son las cosas que aman y odian y solo hemos dicho de lo que odiamos por como 15 minutos. No, quejate. La verdad es que como coreanos, somos felices de ser coreanos. Sí. Son las diferencias de cultura, ¿no? No. No tienen algo que aman de Corea. Hay que decirles a los latinos cuánto amamos a Corea. ¿Cuánto amamos Corea? Ay, se le va a hacer difícil. A ver, a ver, no. A mí de Corea me gusta el... La comida. Comía está buena. Ay, a mí se muestra la comida. Comía es buena. Seguridad y party life, night life. De ida a la fiesta. La rumba. La rumba. Corea es un buen lugar para tirar fiesta. Sí. Bueno. Qué interesante, de hecho. Antes de Corona. Los dos lados de como en Corea son muy conservados, pero en la noche es como totalmente otra cosa. Porque dijimos como 20 minutos de lo que odiamos y lo que amamos es la seguridad. Y la fiesta. La comida y la fiesta. Qué más fácil. Son muy buena onda los coreanos. Ey, Corea es un buen lugar. Amamos Corea. Es un buen lugar para vivir, lo pienso. No, sí. Es muy cómodo. Es chévere. A mí cuando... O sea, yo fui a Venezuela en el 2015 creo, o el 16. Y andaba en el carro y fui para afuera porque no tenía celular y estaba llamando a un pana. Y en esa vino una moto, eran dos chambas en una moto, se bajaron, me mostraron la pistola y yo, o sea, yo ni siquiera reaccioné, agarré mi bulto, se lo tiré y se fueron. Me lo sacaron así, como que... Me lo sacaron así, me dijeron, ey, ey, chino. Y de repente yo me divertí, o sea, yo, o sea, fue como un sexo sentido, es como que, ah, ok, me van a atracar. Ajá. Boom. Sí. Vino el man, me tocó así, rapidísimo y se fue. Porque yo en Venezuela hablábamos de esto con mis amigos, no, que mi tío la soltaron, que me secuestraron y tal. Casual, era normal, es como que, como que estábamos aburridos y es como que, ah, ¿sabes qué le pasó a mi tío? A mi tío le robaron, es como que, ah, sí, a mi tío le robaron en la semana pasada. Ah, te lo robaron en la misma calle. Los mismos güeyes. Los mismos güeyes. Fueron a esta casa, y luego esta, y luego esta. Sí, por eso. Y aquí en Corea. Es como, le dices eso y dicen como que, guau. ¿Cómo reaccionan los coreanos cuando tú dices que eres de Guatemala y tú de Venezuela? Si, me dicen a mí, ¿es eso en África? Siempre, a mí también me dicen, tú hablas mexican, ¿no? Y yo, ¿qué es el mexican? No creo que saben dónde está Guatemala, porque siempre me preguntan como que, ah, es México, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y solo siempre les digo que no, está abajo. Pero enséñales el café. Sí, el café. Lo que sí me preguntan, hasta los profesores de la universidad me dicen, ah, ese no es el país donde hay un mundo. Muchos, mi universo. Y me dicen, están buenas, son bonitas. Y yo, sí, sí, claro. O sea, los coreanos, sí están atentos. De las venezolanas. Todos saben que las venezolanas son muy bonitas. Y me decían como que, ah, no, este habla inglés, coreano, español. Y guatemala. Y guatemala. ¿Cómo me quedó? ¿Qué? Sí, ok. Sí, a lo cuatro. A lo cuatro, un lenguaje. Pero es cierto, o sea, hablamos español, pero tú con tu acento guatemalteco, el chapín, es diferente. Vamos a acabar el video aquí, espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, aquí les pongo el Instagram de los chicos. Y no olviden a darle un like, no olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós. ¡Chau! ¡Chau!